Música Y a todos sabían que era pistolero Y a todos sabían que era muy valiente Por eso a la ley mi tiempo le dieron El viaje a Manzalba y cobardemente Le dieron la muerte Música El condil estuvo un tiempo prisionero Y al ser sentenciado le hice fugón Le vino a Rinoza, su pueblo querido Gerardo González, su forma cobarde La muerte encontró Música Era decidido, miedo le tenían Sus enemigos y la policía A punta de bala crecieron pedazos No pudo salvarse Tenían en el cuerpo Catorce balazos Música El condil estuvo un tiempo prisionero Y al ser sentenciado Y al ser sentenciado le hice fugón Que le han dado muerte A un pistolero Mi fiel compañero Mi fiel compañero Música 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 Música